Eres mi más bella coincidencia Casi se me acaba la paciencia Yo que ya dudaba del amor Y de pronto sucedió Un milagro que seguro el universo me mandó Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Te veo y no me la creo Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo, eres mi vida y mi cielo Hoy por fin me duermo sin temor Ahora entiendo que es muy cierto Que los tiempos son perfectos Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Solamente pretendo que entiendas que yo Te valoro y respeto demasiado Eres lo más bonito que la vida me dio Tú me caíste en el cielo Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Me caíste en el cielo Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo, eres mi vida y mi cielo Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo y me caíste de cielo ¡Gracias por ver el cielo!